El frío invernal ha llegado para quedarse varios días y atención porque la próxima semana las temperaturas sufrirán ya un considerable descenso. De momento hoy la nubosidad ha persistido y durante la tarde del viernes dejará nieblas en toda la provincia. La nubosidad será la tónica dominante durante toda la jornada de mañana sábado y en toda la provincia, sin posibilidad de ver el sol pero sin riesgo de que aparezcan las lluvias que van a respetar hasta el próximo domingo. Temperaturas máximas de entre 11 grados en municipios del norte, 12 en el centro y hasta 13 grados en Valdestillas o El Carpio, mínimas que oscilarán desde los 3 grados. En Simancas, La Mudarra o Zaratán, pasando por un grado en Valladolid Capital, Tudera de Duero o Matapuzuelos o los 0 grados de Portillo y Peñapiel y hasta un grado bajo cero en Campaspero e Iscar. Durante la jornada del domingo se irán despejando parcialmente los cielos en los que veremos claros pero podrían hacer acto de presencia las lluvias dispersas y poco abundantes a primera hora de la mañana. Habrá que esperar al lunes para que definitivamente lleguen las lluvias que se extenderán por lo menos hasta el miércoles. Soplarán vientos moderados de componente oeste y atención porque las temperaturas sufrirán un acusado descenso llegando hasta los 2 y hasta los 3 grados bajo cero. Frío intenso que podría comenzar a notarse a partir del próximo miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!